bueno voy a intentar con la segunda parte de este vídeo no soy muy lucho en esto de manejar la cámara tampoco yo estoy inventando acá con un trípode mantener la cámara estable y tratar de hacer las mediciones para comprobar lo que hoy dije voy a comenzar con prender los motores en este momento prendí, voy a prender el tester con corriente alterna y voy a hacer las mediciones a ver si se puede apreciar ahí vamos a empezar con este como pueden ver, 80 BULL con 9, 81 pasamos al otro 23 BULL con 9, 24 23,9 24,9 24,9 24,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 26,9 25,9 26,9 26,9 27,9 27,9 28,9 28,9 28,9 27,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 29,9 29,9 29,9 28,9 30,9 30,9 30,9 31,9 31,9